Si uno analiza, si uno se va a fin de año, en el momento que proyectábamos este año, proyectábamos un país, después de dos años de mucho crecimiento, marzo, abril, empiezan a suceder una serie de hechos, mayo, junio, hoy estamos en agosto, septiembre, y hoy tenemos otro país, con una realidad no sólo que, digamos, totalmente diferente a la que esperábamos, sino que nos lleva puesto. Así que la realidad es que de venir justamente como sector, hablemos de todo el complejo agroindustrial, creciendo a un ritmo muy bueno, hasta hace un mes atrás estábamos entre un 30 y un 40% abajo en ventas, hablo como sector ahora de maquinaria agrícola, y hoy por hoy nos encontramos en una situación en donde no sólo no tenemos financiamiento, sino que estamos en medio de una crisis de la macroeconomía, que prácticamente no es fácil saber dónde estamos parados, no solamente en nuestro sector, todos. Ahora, este freno de mano puede tener muchas consecuencias, y algunos muy graves. Sí, la verdad que hoy a la mañana hablaba con otra persona, yo siento que estamos en una situación en donde todos tenemos muy pocas opciones, obviamente el gobierno hoy tiene pocas opciones, yo creo que está echando mano, yo no sé si hoy tiene sentido decir que no se hizo lo que debería haber hecho en un primer momento, porque estaba todo tan desfasado que ajustar, había que ajustar, por supuesto que prefirieron ir paso a paso, pero bueno, indudablemente esa receta no funcionó, más este combo que se dio también afuera, bueno, hoy estamos como estamos, no sé si tiene mucho sentido ahondar en eso. Sí creo que están haciendo hoy lo único que pueden hacer, que es echar mano a un plan de emergencia, y yo creo que todos, cada uno de los sectores que componemos la economía, estamos haciendo lo mismo o tenemos que hacer lo mismo. O sea, creo que ahora de acá en más para salir adelante, hoy estamos hablando de que recién vamos a tener un déficit cero en 2020, por lo tanto creo que todos, absolutamente todos, vamos a tener que apretarnos y que bueno, tratar de agarrarnos fuerte de las manos para salir adelante. Ahora apretar tiene sus consecuencias, porque vos tenés una empresa, el sector que te compra vos también estaba muy bien, no tenía retenciones, había promesas que se habían cumplido, es decir, el tema es cómo seguir de ahora en adelante, porque el que te compraba vos hoy también va a poner el freno de mano. Bueno, mira, lo que vos decís me da pie como para decir lo que siempre digo, que nuestro cliente es un cliente muy resiliente, es un cliente que ha salido adelante, es un empresario, hablo del productor, es un empresario que ha salido adelante hasta de las peores crisis, y yo creo que los industriales o quienes formamos el siguiente eslabón de la cadena, yo creo que también. Bien, entonces es un buen momento para que todos, como dije antes, creo que no tenemos que quedarnos en la inacción, creo que no tenemos que quedarnos paralizados, y creo que como dije antes, tenemos que de una u otra manera echar mano a un plan de emergencia y fundamentalmente continuar. O sea, de una u otra manera todos tenemos que hacer marchar a nuestras empresas, mantener la responsabilidad que tenemos como formadores de empleo, así que todos y cada uno de quienes componemos esta cadena económica, creo que tenemos que ahora más que nunca nos aflojar. Digamos, si uno se imagina tener la venta en niveles inferiores, no solo a los que proyectaba, sino a los niveles inferiores a los cuales las empresas necesitan para poder subsistir. Si además eso le sumamos que hoy por hoy el dinero no le alcanza a nadie, todos estamos corriendo detrás de los aumentos, o sea, el comentario no es el mejor. Entonces hoy tenemos todas las empresas en alerta, todas las personas que conformamos las empresas tratando de hacerle frente a la realidad, así que, bueno, yo creo que en eso hay muy poco para aclarar porque todos estamos viviendo la misma realidad. ¿Y qué exporta se salva y se puede exportar hoy? A ver, hoy se puede, digamos, por supuesto que tener un dólar casi a 40 es mucho más competitivo que tenerlo a 30 o a 25. Por un lado, obviamente todos estamos esperando que esta devaluación no se termine trasladando a precios porque obviamente se nos acaba la competitividad por tipo de cambio porque obviamente los costos internos aumentan. La realidad es que estamos más competitivos para poder exportar, pero también la realidad de hoy indica que, como dije antes, a quienes exportan vuelven las retenciones, vuelven las retenciones de los productos derivados de los commodities y obviamente en maquinaria y bienes de capital también. Por lo tanto, ¿se puede exportar? Sí. ¿Se va a poder exportar? Sí. ¿Va a tener el impacto que se esperaba? No, lamentablemente. Entonces, una vez más digo, vamos a tener que seguir trabajando, hacer mucha fuerza para poder exportar y tratando de hacerle frente a esta nueva realidad impositiva porque es lo que demanda hoy.